¡Compadrito! ¡Felicitaciones! ¡Qué bien que le está yendo! Estoy muy contento. Mi frutita ya la puedo exportar y pronto estaré como usted. ¡Qué gusto, compadrito! Seguiste las recomendaciones del Cenasa. Siguiendo las recomendaciones del Cenasa, podrás eliminar las moscas de la fruta y mantendrás tu campo limpio de la plaga. Mejorando mi producción, aumentan mis ganancias. Si produces y comercializas frutas sanas, ¡ganamos todos! Cenasa, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Bicentenario del Perú 2021.